Con el fin de mostrar un rol científico y educativo, llega a México Our Body, una exposición de cuerpos humanos que se ha mostrado en todo el mundo a más de 62 millones de personas y el día de hoy está en el Centro de Eventos, Ferias y Exposiciones de Parque Naucali. Acompáñame a conocerla. Our Body, el universo dentro, es una exposición llevada a más de 200 ciudades alrededor del mundo. Surge en la Universidad de Hong Kong y muestra cuerpos humanos reales, pero tranquilo, que de macabros no tiene nada, al contrario, su objetivo es hacer conciencia de la maravilla que es nuestro cuerpo humano por dentro y por fuera. Esta muestra está dividida en 7 salas, donde se pueden observar 15 cuerpos completos, 2 torsos y 150 órganos divididos en sistemas digestivo, cardiovascular, respiratorio, urinario y reproductor, perfectamente conservados gracias al proceso de plastinación. Esta técnica de conservación es la técnica de plastinación, entonces pasan por un proceso de deshidratación en acetonas y una vez que este cuerpo ha sido deshidratado, se mete en una cápsula donde se le inyectan polímeros y siliconas. El proceso de plastinación tarda de 1 hasta 5 años y es un trabajo conjunto de alrededor de 25 personas. En esta exhibición podrás conocer lo increíble que es el cuerpo humano, desde la maravillosa formación de un embrión hasta el desglose de los músculos al momento de realizar una actividad física. Además de observar los padecimientos de algunos órganos en específico, como los pulmones de un fumador o la diferencia entre la columna vertebral de un adulto y la de una persona de la tercera edad con osteoporosis. Mi querido Eduardo, invita a toda la gente que nos ve en pantalla que venga a esta exposición que no se va a arrepentir. No, definitivamente a todo el público que nos está viendo, aprovechen esta gran oportunidad para que vean la importancia de conocer nuestro cuerpo por dentro, es una oportunidad para los chiquitines, para toda la familia. Esta presentación ha sido puesta desde el 19 de enero y estará hasta el próximo 1 de abril en el Centro de Eventos, Ferias y Exposiciones del Parque Naucali, Estado de México. Los costos van desde los $150 pesos para adultos, $100 pesos niños y adultos mayores y $70 pesos por alumno para grupos escolares. Chavos, pues ya sigo maravillado con esta exposición. Voy en la primera sala y aún me falta más por recorrer. Me voy porque quiero seguir conociendo, no sin antes invitarte a que descargues nuestra aplicación Geopromos. Entres al micrositio que está apareciendo en pantalla, juegues, te diviertas y te lleves un pase doble que tenemos para ti y vengas a conocer esta maravillosa exposición en Parque Naucali. Mi nombre es Carlos Carrasco y te pregunto, ¿estás listo para verte por dentro? Nos vemos en la próxima.